si sales de fiesta y escuchas esto lo más seguro es que estés frente a los burritos nocturnos más ricos de durango hoy conoceremos a burritos el cuba esto es donde comer qué tal buenas noches mi nombre es diego flores más conocido como el cuba mi negocio se llama burritos el cuba mi concepto son los burritos de hielera son burritos de diferentes guisos estamos enfocados en la gente nocturna la gente que sale de noche estamos ubicados en los antros en algunos antros de la ciudad es algo que no había en durango entonces se nos prendió la idea nosotros somos de torreón coahuila y de allá es esta idea gracias a dios nos nos ha pegado mucho en estos cuatro años que llevamos el cuba nació porque llevo bueno llevaba ocho años siendo barman de ahí nació el el apodo me gustó mis guisos son el chicharrón prensado en la especialidad de la casa manejamos arriero manejamos de cebrada tenemos de frijoles con queso y chorizo y picadillo verde también 100% todo casero y de calidad obviamente es que es algo que está rápido o sea sales de la borrachera y luego luego a cenar no tienes que hacer fila no tienes que esperar tanto el más ocurrido el más pedido es el chicharrón prensado verde es verde está picosito rico no es no es tan exagerado igual para que el cliente lo disfrute bien de ahí le sigue el arriero prácticamente es como un alambre lleva carne lleva queso lleva frijol de la olla y la salsita majada el arriero al principio fue curioso porque la gente no lo no lo conocía empezaron a probar el arriero y el arriero se convirtió también digamos en el en el más pedido mis salsas prácticamente es lo que le da el saborcito al burro manejamos lo que es chipotle habanero ranch que también se convirtió en la favorita de la gente tenemos árbol con cacahuate para los que de plano quieran bajar la borrachera porque llegan muchos a pedir oye que salsa pica y quiero bajarme la peda entonces aprovechamos para para recomendarle árbol con cacahuate y la salsa verde es la que también es del gusto de la de la gente porque llegan muchos a pedir oye que salsa pica y quiero bajarme la peda entonces aprovechamos para para recomendarle árbol con cacahuate también conocimos a don raúl un cuidador de autos que atrae a los clientes con sus ocurrencias recuerda que si es temprano y quieres probar los burritos del cuba se ponen en este oxxo frente al hangar de miércoles a sábado a partir de las 8 bueno los espero aquí en los mejores burros de hielera fuimos gracias a dios fuimos los primeros la gente ya nos ya nos conoce ya nos ubica se podría decir que me llena de orgullo decir que somos los más famosos de aquí de la ciudad de durango los burritos de hielera entonces los invito para que saliendo de la peda se dejen venir y prueben los mejores burros antreros de durango esto fue no comer nos vemos hasta la próxima